Un saludo para todos. Hoy tenemos una invitada muy especial, la psicóloga y escritora Isabel Adicarlo. Y el motivo que nos tiene hoy con ella es un libro maravilloso, Valores que curan. Va a ser el hilo conductor de esta conversación. Y bienvenida Isa, aquí estamos por escucharte. Maravilloso Marcela, para mí es una alegría hablar contigo por el tramo tan largo de camino que hemos recorrido juntas, pues como buscadoras, pues como amigas, como enamoradas de los mismos valores eternos. Así que bueno, es un honor, es un placer, muchas gracias. Y la invitación a hablar del libro, francamente, bueno, me encanta. Representa, yo diría que una parte importante no solo de mi vida, sino de mi viaje personal. También del de mis amigos, también del de mis pacientes. Y bueno, espero que lo naveguemos juntas. Tú dime, ¿por dónde quieres que empiece? Bueno, si tú pudieras resumir, yo sé que es un tema difícil, ¿no? Pero si tú pudieras resumir el libro en una idea, ¿cuál sería esa? Un poco para empezar a conocer, a entrar en este maravilloso mundo de tu libro. Bueno, a ver, hay un cuento de la vida de Buda que cuando lo escuché me conmovió muy profundamente, me, me, wow, fue, quizá mi vida no fue excesivamente fácil al comienzo y por eso sintonicé con, la historia es dura, pero es hermosa. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que en vida de Buda había una mujer joven que había perdido a sus padres. También se le había muerto su marido, pero tenía a su hijito. Entonces su hijo se había convertido en el motivo de ella para vivir. El asunto es que cuando el niño tenía apenas un añito cayó enfermo y empeoró y empeoró y murió. Entonces ella, que se llamaba Krishna Gotami, se volvió loca del dolor. Entonces se cuenta que ella, bueno, vagaba por las calles y le suplicaba a todo el mundo que le diera algún tipo de remedio que le devolviera a su bebé y la gente la miraba como si ella estuviera loca. Incluso, bueno, pues sabía quién se apartaba de ella como, ¿sí? Ella, bueno, no podía evitar ese dolor y por lo tanto siguió preguntando, siguió caminando y dio con un sabio. Ese hombre le dijo que el Buda estaba en una zona cercana que caminar hacia él es que mejor mueve y que él le daría una solución. Entonces ella se llenó de fuerza y se llenó de esperanza y se fue en busca de Buda con su bebé en brazos. Y cuando llegó al gran maestro le dijo, yo he perdido a mi marido y solo vivía para este hijo, pero ahora también ha muerto. He oído hablar de tu poder, de tu sabiduría y he oído hablar de tu compasión. Por favor, señor, resucítala. Buda la escucha con infinita compasión y le responde con amabilidad. Solo hay una manera de curar tu aflicción. Baja a la ciudad y tráeme un grano de mostaza de cualquier casa en la que no haya muerto nadie. Entonces ella se va llena de fuerza y llena de esperanza a realizar la tarea. Y golpea una casa y le dicen, encantado de ayudarte, pero aquí ha muerto muchísimas personas. Va otra. Uy, no, aquí recientemente ha muerto nuestro abuelo. Va otra. Y así sucesivamente recorre las distintas casas del pueblo. Y comprende que la muerte es algo que le ocurre a todos. Y comprende que había estado sin perspectiva. Y comprende que se había ahogado en su dolor. Y comprende que Buda le había ya, le había regalado la perspectiva. Entonces entierra su bebé. Ya muchísimo más serena. Ya no está cegada por la pena. Pero vuelve donde Buda. Entonces él la mira y le pregunta, ¿por qué has vuelto? Para pedirte que me enseñen la verdad de lo que es la muerte. De lo que hay más allá de la muerte. Y de lo que hay en mí, si es que eso existe. Que nunca muere. Entonces se dice que Buda la acepta como discípula. Y se cuenta que cuando la vida de Krishna Gautami está llegando a su fin, ella se iluminó. Entonces, Marcela, esa es la historia de muchos de nosotros. A la sabiduría generalmente no se la busca muy en serio, muy en serio, sino es porque ha habido dolor. Porque solemos considerar que el amor es el gran maestro, pero los dos son los grandes maestros. El dolor es otro gran maestro. Entonces, bueno, quizá yo nací en un lugar en donde la muerte era lo predominante y los efectos de ese dolor causaron frustración, causaron naturalmente muchos enfados, muchas situaciones delicadas, como en todas las casas en las que hay dolor. Y para mí, nacer en un lugar así fue una invitación muy en serio de entender que el dolor es inevitable, pero que hay formas para solucionarlo. Yo sentía que había formas para solucionarlo. Y que tiene que haber formas para que el dolor no sea destructivo. Entonces, el libro resume, de alguna manera, lo que fue un momento de cierre luego de muchos años de búsqueda y de muchos años de trabajo como profesional, de muchos años de terapia sobre mí. Es decir, que la que se tiró en el diván fui yo, que la que fue a terapia y que la que tomó miopatía y que la que pidió ayuda y que la que leyó y reflexionó fui yo. Es decir, es que no creo que la sabiduría tenga demasiado que ver con los conceptos intelectuales. Tiene que ver con esa capacidad del corazón humano de darle un sentido diferente al dolor y a los sucesos. Entonces, bueno, el libro es un poco eso. Un momento de cierre respecto a ese viaje en el que había algunos valores que habían quedado claros y que los compartí. Bueno, pero esas dificultades que tú tuviste te llevaron a estudiar la psicología y a meterte en ese mundo. Sí, bien cierto. Sí que así fue. Estudiar psicología fue una bendición y digamos que eso me abrió la mente mucho. También es cierto que cuando uno se licencia, uno se da cuenta que no sabe nada y que empieza a aprender con sus pacientes y que empieza a aprender con la vida y que cambiar de país. Enseño mucho. Bueno, yo soy de Uruguay, acabé viviendo en España porque me enamoré. Y todas esas cosas son las que enseñan, ¿no? Y luego vino una búsqueda, Marcela, que es la que tú conoces, que fue la que hizo que ambas coincidiéramos, que bueno, las dos tuvimos, tenemos el mismo mentor, un hombre sabio si los hay, un hombre que es puro amor, un hombre que es toda generosidad, el doctor Jorge Carvajal. Y bueno, buscando la sabiduría, estudiando con los grandes, viajando con los grandes, la mente termina asociándose a la sabiduría. Y creo yo, a esta altura del partido, que ya uno tiene unos años, que si pudiéramos hacer algún tipo de símil respecto a lo que es la sabiduría, creo que permite que la vida se vea como mucho más simple que antes. Porque lo que complica la vida somos nosotros, Marcela. Es decir, si la mente empieza a quedar libre de los apegos y de las aversiones, y esa es la gran tarea de la sabiduría, de pronto las cosas se ven con otra fluidez y con otra sencillez, y de pronto se ven con, en última instancia, fácil no es, no estoy siendo frívola, no estoy diciendo que no haya cosas que cuestan mucho, no estoy diciendo que uno no cometa los mismos errores mil veces, claro que sí, yo la primera. Lo que sí estoy diciendo es que en la medida en que el corazón se abre, porque el corazón es el sitio de la sabiduría, lo que los grandes sabios dicen es que cuando la mente asciende tiene un matrimonio hermoso con el corazón, que tiene el contacto con verdades esenciales. Lo que otros sabios dicen es que el corazón es el guardanclaje de la energía del alma, el subtítulo del libro es hacer una psicología del alma, ¿no? Entonces el alma no tiene nada que ver con ninguna religión, el alma tiene que ver con la espiritualidad laica, tiene que ver con los valores que son universales, tiene que ver con lo que nos hace felices y sanos con total independencia de, bueno, de nuestra edad, de nuestro país, de nuestro género, de nuestra posición financiera o de nuestro gusto con la música. Tiene que ver con lo esencial de la vida, con lo que nos vuelve nobles y nos vuelve solidarios y nos vuelve optimistas. Entonces si conectamos con el corazón que hace todas esas cosas, yo diría que lo que pasa es que por fin sentimos que la vida es buena, y más allá que la vida nos cuida y que la vida nos ama, cuando empezamos a estar en esa sintonía, y yo no digo que uno llegue y llegó, digo que uno va y viene, pero cuando estamos ahí, empezamos a sentir que las cosas no suceden contra uno, suceden para uno. Es decir, que tenían una lección, es decir, que tenían un para qué. A veces, ¿por qué no nos vamos a enterar nunca? Pero sí hay un para qué, sí hay una quintesencia, una lección a aprender. También cuando la mente se asocia a la sabiduría, y de verdad, ese es el mensaje, es decir, al menos haber hecho ese viaje a mí me ayudó tanto, que bueno, ojalá sea capaz de invitar un poco. Desde la sabiduría sentimos que si algo que no es muy agradable se repite, lo que está dándonos es una oportunidad de reaccionar de forma diferente. Y si reaccionamos de forma diferente, deja de repetirse. Digamos, no es ningún castigo, no es ninguna mala suerte, es algo de lo que no nos hemos dado cuenta todavía, y tenemos derecho a no darnos cuenta, tenemos derecho a tropezar. Pero, si queremos incrementar la luz, si pedimos ayuda, si meditamos, si leemos libros que inspiren, si seguimos las enseñanzas de personas que saben, si nos dejamos acompañar por aquellos que hicieron el camino un poquito antes que nosotros, entonces, de pronto, la mirada se despeja y uno ve posibilidades y puede reaccionar distinto. En resumen, creo que si nos volvemos sabios, también tenemos mucha humildad. Creo que dejamos de pretender saber más que la vida, sobre la vida. Y que nos colocamos en nuestro sitio, que es un lugar de más aceptación, de más estar tranquilo con que hay cosas que no sabemos, y con que basta estar un poco seguro de uno mismo, de que con esto siguiente que pase haré lo mejor que pueda. Y ya con eso. Eso es así. Mira, yo creo que lo más interesante de tu libro no solamente es que sea un tema que es universal, que se aplica aquí o en cualquier lugar del mundo, sino que además no pasa el tiempo. Es eterno, es un tema que permanece y que es perfectamente interesante mirarlo en cualquier momento. Y en este momento que estamos viviendo más que nunca. ¿Cómo crees tú que se puede aplicar esa sabiduría que tú transmites a través del libro en un momento como el actual, en la crisis que estamos viviendo ahora? Sí. La palabra que usas es precioso porque crisis es, en un libro de sabiduría chino, el I Ching, significa oportunidad. Una oportunidad es una oportunidad de ascenso, de elevación, que es una mirada optimista de todo este tiempo revuelto que tenemos, que a veces se asusta o que a veces se entristece o que a veces se enfada. Entonces está bien tener esas reacciones, pero ojalá un poco, ojalá no caer en la cadena emocional, ojalá tratar de ir un poco más allá de nuestras emociones, elevarnos. Uno se eleva a través de cosas que le elevan, es simple, es decir, hay personas que elevan, la naturaleza eleva, hay música que eleva, hay autores que elevan, hay gente optimista que tiene una visión amplia y tranquila y escucharlos nos calma. En cambio hay noticias que nos dejan como súper asustados, ¿no? Entonces es máxima responsabilidad que esto se viva como una transición. Creo que lo que ha pasado, Marcela, es que la sombra salió a la superficie, que lo escondido está siendo revelado. Y creo que en algunos casos volvemos al mismo viejo patrón de ver la sombra en los demás, de ver lo que está mal en la política, en la economía, en la sociedad, y nos enredamos en eso, que eso es una parte de la verdad, pero es que si nos enredamos mucho en eso, lo que no hacemos es ver qué parte de la sombra nuestra podemos modificar. Y tenemos esa oportunidad de dejar de criticar, de dejar de atacar, de permitir que otros opinen distinto, que hagan lo mejor que puedan, y ocuparnos de transformarnos nosotros mismos. Una cosa que tú siempre dices, y que cuando trabajas en Constelaciones Familiares, a mí me gusta mucho oírlo, evidentemente yo sé mucho menos de Hellinger que tú, pero hay un mensaje de él que me parece brillante, y es que la principal tarea que tenemos es encontrar nuestro lugar en el orden del todo. Que el amor tiene que ver con el orden, tiene que ver con por fin estar en nuestro sitio. Creo que cuando hacemos ese trabajo interno de colocarnos, de no estar tan pendiente de en qué son culpables los otros, sino de mirar y de mejorar nosotros, se revela el don que cada uno tiene, lo que cada uno puede hacer, lo que cada uno puede aportar, porque la gente es creativa, es decir, tenemos miles de cosas para dar. Unos saben curar, otros tienen el don de la oratoria, otros son geniales para convocar gente a inventar cosas, otros son geniales para quedarse quietos y escribir y reflexionar, no inventan vacunas, otros cocinan bien, y entonces te reciben en su casa, y es hermoso sentir el amor que hay en eso que se cocinó. Es decir, los talentos son infinitos. Yo diría que el mensaje de todo este tiempo revuelto es que cada uno de nosotros tiene algo para aportar a todos, y que ojalá lo hagamos. Bueno, y entonces una de las trampas que tenemos que evitar es como esa sensación de impotencia, de que no podemos controlar lo que está sucediendo y que nos sentimos que hay una fuerza externa que nos controla sin que podamos hacer nada. Exactamente, creo que esa es la clave. Hasta donde yo soy capaz de ver, esa es la clave, Marcela, que no hay nada más importante que eso. Es una ilusión colectiva, también las teorías de las conspiraciones y todo esto, que puede ser que sea cierto, pero en todo caso no hace mentira el hecho de que yo tengo algo que hacer respecto a mi vida. Y si pongo el acento en el vaso medio vacío, no voy a ver el vaso medio lleno. Es decir, que ojalá pongamos el acento en la parte de nuestra vida y de nuestro destino de la cual somos dueños. Hay una frase de Antoine de Saint-Exupery que dice que el hombre se descubre a sí mismo cuando se mide con los obstáculos. Entonces, bueno, ojalá usemos los obstáculos para inventar, para crecer, ojalá salir de la zona de confort. En este momento, gracias a ti, yo estoy saliendo de mi zona de confort, porque a mí, a ver, hablar contigo es fácil, pero el hablar para un público amplio a mí me cuesta. Yo soy más bien vergonzosa. A mí escribir no me cuesta. Yo puedo desnudar mi alma, puedo contar mi historia, no me cuesta. Pero hablar sí. Entonces, creo que si nos aplicamos el cuento, todos tenemos alguna zona de confort en la que estamos instalados y de la que podemos salir. Bueno, yo te agradezco que me estés sacando de la mía. Mira, si te saco de la tuya es porque yo también he salido de la mía, así que estamos a la par. Maravilloso, maravilloso. Entonces eso, hacerlo mejor ahí donde estemos, no dejarnos engañar, no dejarnos desesperanzar por lo que vemos a nuestro alrededor, ver las cosas que inspiran, las personas que inspiran, las personas que sí salen adelante, dejarnos arropar por los amigos o por nuestros hijos o por las personas optimistas de nuestra familia. Yo creo que ahora cada gota de optimismo vale más que un millón de dólares. Entonces, los que son optimistas, por favor, que se sientan importantes, que regalen su sonrisa, que regalen una canción, que regalen un mensaje de WhatsApp, que regalen una llamada de teléfono, que regalen una sonrisa cuando están en el supermercado comprando, y que podemos hacer mil cosas pequeñas los unos por los otros que tejen optimismo, que tejen esperanza. Entonces, bueno, creo que es un tiempo para responsabilizarnos, para ser creativos, y como tú decías, para no caer en la trampa de que nuestra vida la decide alguien que está en algún sillón de poder fumando algún habano en algún despacho oscuro. Muy bien, Isa, tú mencionabas algo que me parece muy importante resaltar, y es el tema de la luz y la sombra, ¿no? Y también en ese mismo sentido, el sentido de la crisis, del dolor, de no es el por qué a mí, por qué me sucede esto a mí, sino para qué, ¿sí? ¿Cómo crees que de alguna manera podemos compartir un poquito más de esta idea en la cual, desde tu visión, la sombra y la luz son ambas importantes, y cómo podemos transformar la crisis en aprendizaje? Sí, no, eso es fundamental, Marce, o sea, se llega el momento, cuando yo lo veo con mis pacientes, sé que están del otro lado, se llega el momento en el que uno, porque hay un ejemplo en su propia vida, entiende que el dolor le hizo crecer. El momento en el que uno entiende eso, es como que, a ver, no quiere decir que ya sea un matrimonio con la sabiduría, pero sí empieza un noviazgo, y guau, eso está muy bien, de ser desconocidos a ser novios, ya está muy bien, entonces es como en la siguiente situación dolorosa, si ha habido una de gran aprendizaje, primero es la pataleta, primero es la negación, primero es no quiero, pero luego es la sensación de, bueno, a ver, igual esto sucede para algo, bueno, a ver, igual con la ayuda adecuada, bueno, a ver si me sereno, bueno, quizás si respiro, bueno, quizás si me detengo y reflexiono, resulta de que esto me lleva a algo que me termina conviniendo, aunque no me resulte agradable, porque esa es una gran confusión, ¿no? Que lo bueno es lo agradable, no, lo bueno es lo bueno. cuando uno se fractura un brazo, lo bueno es que el médico te pegue el tirón, claro, no, no, como yo se lo haya fracturado varias veces, saben que de agradable no tiene nada, pero bueno, entonces también salir de ese apego a lo placentero, de ese apego a lo cómodo que tenemos, ¿no? Y entender que, que bueno, que aprendemos a través del dolor igual que aprendemos a través de los éxitos y que lo importante es aprender y quizás, Marce, como hablábamos el otro día también, tú y yo, ¿no? El lío de la autoestima, ¿no? Uno no termina de dimensionarlo lo suficiente, ni en uno mismo, ni en los demás. Nos pasa que con las partes de nosotros que no funcionan, nos cuesta aceptarlas y amarlas. Entonces, yo diría que para los que nos oyen, si logramos querernos con nuestros defectos, querernos con nuestras sombras, bueno, pues, habremos hecho la gran revolución, la más importante y habremos dado un salto adelante enorme. Hay un cuento muy simple, pero bueno, que igual, que igual está bien. Había una anciana china, muy pobre, que vivía en una casa que afortunadamente tenía un pozo de agua, pero resulta de que el pozo de agua se seca. Entonces, como vive sola, tiene que ocuparse ella de ir y va caminando hacia el arroyo que queda relativamente lejos. Para eso, se compra dos cántaros y se compra un palo largo, se lo coloca en el hombro y camina con los dos cántaros uno al lado del otro. Entonces, resulta de que uno de los cántaros está fisurado y pierde agua y cuando llega a casa del arroyo solo está lleno por la mitad. En cambio, el otro está perfecto y llega lleno. Entonces, resulta de que lo que el cuento nos explica es que en China los cántaros hablan. Entonces, el cántaro sano le habla al cántaro fisurado y le dice un día te va a tirar por el barranco y se va a comprar otro. Entonces, el cántaro fisurado se siente fatal, se siente avergonzado de su defecto y está de acuerdo con el otro y dice no, es que efectivamente yo no soy como tú, no traigo tanta agua, sí, me merezco ser rechazado, me merezco ser abandonado, esto es así. Eso era entre los dos cántaros, ¿sabes? La anciana encantada de la vida continuaba yendo y viniendo cada mañana al arroyo, nunca dijo nada, nunca protestó de nada. Total, el cántaro junta valor y tiempo después habla con la anciana y le dice por culpa de mi grieta la mitad del agua se derrama, yo me siento avergonzado, ¿por qué nunca dices nada? Entonces la anciana sonríe, siempre supe que tú tienes una fisura, planté semillas de flores de tu lado del camino y tú las regabas en cada viaje, ¿no te has dado cuenta de la cantidad de flores que hay de ese lado del camino? Si no fuese por tu fisura no habría flores cerca de mi casa ni para los viajeros. Entonces, bueno, me pareció simpático, me pareció una forma de que a todos hagamos un poco el ejercicio de ver cómo nuestros defectos por los que nosotros mismos nos censuramos o no nos aceptamos o nos hacen sufrir pueden generar una característica, pueden o ser transformados o ser empleados de otra manera y ser enormemente constructivos, ¿no? Por ejemplo, en mi propia vida una limitación, una fisura de mi cántero muy clara es la inhabilidad terrible para cocinar, o sea, no se me da, es que no tengo paciencia para aprender, bueno, no lo sé, no lo sé, total que a mí no se me da y me contaba a mi hijo, a mi hijo le gustaba comer bien y se fue a la universidad, aquí en la isla hay una universidad muy buena de cocina y él se apuntó ahí, entonces parece que el primer día de clase les decían que quién había sido su mentor, que cuál había sido su ejemplo, que por qué estaban ahí, y bueno, algunos de los chicos mencionaron personas que cocinaban bien o personas que conocían o lugares en los que habían comido o tal y cual y Andrés dijo en mi caso está claro, mi madre y entonces el profe le dijo ah, una gran cocinera, qué bien y dijo no, no, es decir, me hubiera muerto de hambre en manos de mi madre y bueno, a veces es así, la limitación de uno simplemente hace crecer a otro al lado que se lo toma bien y que no pasa nada un defecto mío que me hizo crecer a mí es mi falta de vitalidad por ejemplo, yo nunca fui una persona con mucha energía física ni de joven entonces eso hizo que se refinara, se mejorara mi capacidad de elegir y mi enfoque porque claramente como no podía hacer todo yo tuve que aprender a valorar todas mis opciones que era lo más importante y bueno, como eso era siempre así durante muchos años elegí lo más importante y eso me convirtió en una persona muy enfocada entonces al día de hoy le puedo dar las gracias a esa limitación que de joven me parecía horrible porque todos los demás hacían mucho más que yo pero pero está bien así fue y y bueno y está muy bien bueno mira qué importante ese tema de amarse uno con sus virtudes y sus defectos ¿no? y en estos días bueno me acordaba una frase que me dijeron hace poco y es que para ser novios primero hay que tomarse de la mano entonces en esa relación de amor con nosotros mismos aceptando nuestra luz y nuestra sombra ¿por dónde podemos comenzar? ¿cuál sería tomarnos de la mano? ¿cuál sería un posible ejercicio para que empecemos a construir esa relación con nosotros mismos? Ah pues me parece una excelente sugerencia un ejercicio Marce hay uno muy conocido que es como un derivado del Ho'oponopono muy simple pero hasta donde yo lo he visto con mis pacientes enorme enormemente eficaz yo lo practiqué también hace una serie de años y lo recuerdo muy muy válido podríamos decir que es un ejercicio de aceptación incondicional ¿no? entonces bueno si lo si nos apetece hacerlo habría que elegir un lugar tranquilo una sensación de tener tiempo por delante al menos a las señoras suele gustarnos si estamos por hacer algo de ese noviazgo con nosotros mismos con el alma generar un ambiente bonito quizá encender una vela desde luego sí o sí respirar hondo unas cuantas veces tener papel y tener lápiz y empezar a hacer quizá la lista de reproches que nuestro juez interior habitualmente formula y escribirlo y digo juez interior porque no somos nosotros los que nos reprochamos hay un personaje adentro bueno eso Freud que en algunas cosas bueno hizo grandes aportes habla del super yo bien pues ese es el juez interior es una voz que todos tenemos más agria o menos agria más constante o menos constante más dura o menos dura pero tenerla la tenemos todos y no pasa nada entonces sencillamente hay que suavizar a ese juez que bueno en algunas ocasiones sí puede ser un poco agria entonces uno puede pues escribir esas opiniones que el juez interior tiene como soy torpe estoy gorda y nadie me va a querer o estoy demasiado flaca y nadie me va a querer o debería haber hecho esto o no debería haber hecho esto o siempre me dejo llevar por la ira o siempre me dejo llevar por el miedo es decir el siempre no existe son esas exageraciones que hacemos siempre me equivoco bueno porque una de las características de esa parte de nosotros es que es exagerado una vez que hemos hecho la lista la miramos y habría que escribir y luego decir muchas veces pido perdón pido perdón por todos esos pensamientos de desamor que he tenido hacia mí lo siento lo siento profundamente pido que todos esos pensamientos sean corregidos y purificados decido aceptarme y querer lo decimos sintiéndolo lo escribimos y ojalá ojalá durante al menos 21 días escribirlo todos los días en un ratito para ese noviazgo con la parte de nosotros que sabe más ojalá pedir perdón por cómo nos hablamos ojalá aceptarnos y querernos así sin más gordos o flacos o con la nariz grande o demasiado gordos o demasiado altos o demasiado impacientes o demasiado intelectuales o demasiado emotivos o qué más da bueno me parece maravilloso el ejercicio entre otras cosas me parece clave para todas las personas que de alguna manera hemos pasado por el perfeccionismo o estamos ahí sí bueno me encanta quisiera que que de alguna manera mencionaras un poco un tema preguntarte sobre ello y es cómo todo eso que vivimos y que transitamos a nivel de las emociones afecta a nuestro cuerpo porque ese es un punto importante para mirar y para buscar una una forma de trascenderlo y de gestionarlo ¿no? y tanto Marcela por suerte desde que desde que yo estudié hasta esta parte es gigante Juan Clark que estudié hace treinta y pico de años hace cinco minutos pero es gigante gigantesco el avance gigantesco es decir en mis tiempos era la psicología la banderada de decir que las emociones influyen en la salud y los psicólogos no tenían claro ahora está la psico-neuro-inmuno-endocrinología se ha hecho más conocida la medicina miopática en todas partes del mundo se ha hecho conocida la medicina yurbérica se ha hecho conocida la energía china que habla de que las emociones tienen sus circuitos de energía los circuitos de energía repercuten en el cuerpo hay una medicina que a mi modo de ver es extraordinaria y que lo sintetiza todo que es la sintetética en la que de vuelta se plantea esto hay estudios en Estados Unidos maravillosos en los que bueno hay un estudio de Harvard en el que se llega a la conclusión de que el 70% de las enfermedades de los seres humanos vienen del campo de conciencia emocional las emociones en sí no son ni buenas ni malas el drama es las emociones no procesadas reprimidas por ejemplo el temor es ausencia de amor y es una gran enfermedad de hoy en día cuando el temor se queda congelado nos afecta el riñón nos afecta las glándulas suprarrenales los huesos la energía vital y a veces se convierte en pánico a veces hay infecciones renales a veces hay lumbales todo esto es temor que a veces no le llamamos por su nombre por ejemplo los ataques de ansiedad en realidad son ataques de miedo a las más de las veces en cambio cuando el temor asciende cuando hacemos un trabajo con él a mi modo de ver las esencias florales de Bach u otros sistemas de esencias florales que son baratos que están en todas partes del mundo hacen un bien enorme porque no todo el mundo se puede permitir ir al psicólogo o ir a un homeópata entonces bueno lo que el doctor Bach quiso en su día era que hubiera una manera barata accesible no peligrosa de que todos pudieran acceder a mayor salud entonces esa sería una manera excelente de trabajar con el temor porque yo diría Marcela que casi todos en algún grado podemos mejorar estar ahí claro a menor temor mayor confianza y bueno ese es un tema bueno ese es un tema clave es un tema que nos afecta a casi todos sí bueno y hablando de eso hablando de la confianza que es esencial ¿cómo cómo se establece la confianza? ¿cómo de alguna manera puede dejar de establecerse y también cómo podemos recuperarla cuando de pronto no la tenemos? con la a ver la confianza en última instancia es confianza en nuestro potencial humano que es confianza en que aunque me caiga me puedo volver a levantar esa sería la definición última de confianza ¿no? y qué fácil es decirlo Marce o sea pero claro si uno se cae se levanta ¿dónde está el problema? ya es que a todos nos pasa que en alguna áreas somos super hábiles no tenemos ningún problema y en cambio en otras un derrumbe nos destroza para mucha gente es la vida afectiva por ejemplo para mucha gente el sentirse de pronto alguien puede ser excelente en el trabajo o en los negocios y ser un desastre en su vida afectiva alguien puede ser bueno en su vida afectiva y ser un desastre para ganarse la vida es decir todos solemos tener áreas de poca confianza entonces tienes razón tú de que aumentarla y que entender la dinámica de la confianza es fundamental a ver la confianza también tiene que ver con la dependencia y con la cuando se quiebra la confianza regresamos a lugares de mucha dependencia y el tema de la dependencia hay que entender que es universal porque en el caso de los seres humanos a diferencia de un potrillo de un cachorro de león de bueno de un cachorro de gato el periodo de dependencia es enorme hasta que el cuerpo físico se desarrolla hasta que el cerebro se desarrolla hasta que hay posibilidad de lenguaje hasta que hay posibilidad de entender es decir en largo periodo de muchísima dependencia por eso lo que uno observa en la humanidad son problemas de dependencia porque el viaje empieza así y si el viaje no sale bien regresa ahí ¿no? entonces lo que todos tenemos que entender es que mamá y papá lo hicieron como pudieron y en algunas ocasiones mal pero que no podemos ser víctima de otra víctima no podemos si no pudieron si no supieron el concepto de madre y de padre tendría que ser mucho más amplio es decir tenemos que poder concebir que podemos ser nuestra propia madre y nuestro propio padre que podemos encontrar madre y padre en amigos en personas que sean más sabias y que el viaje de confiar en otro puede restaurar y que cada vez que alguien nos apoya en algo ese es un paso enorme en volver a ganar confianza es decir ser regresivo un tiempito corto está muy bien es decir todos necesitamos un día de tumbarnos y ver tele todo el día no hay problema pero ser regresivo y creer que uno no puede y depender de de que otro nos mantenga o de que otro lo haga por nosotros mucho tiempo eso le destruye a uno la alegría de vivir porque el ser humano en realidad es un viaje a la libertad el ser humano en realidad es un viaje a la autonomía es un viaje a la luz es decir si la vida deja de ser eso empieza a ser supervivencia deja de ser una aventura entonces que trabajemos que nos tomemos muy en serio restaurar la confianza en nosotros mismos es es que es una prioridad uno a amarse o sea es que no hay nada más importante que confiar en uno mismo que no quiere decir que uno no se equivoque quiere decir que vale la pena volverlo a intentar y que en mi experiencia muy en serio en el momento en que uno busca de verdad aparece ayuda de verdad eso es cierto eso es totalmente cierto bueno me voy a atrever a hacerte una pregunta para finalizar y es ¿cuál es el valor que cura por excelencia? ajá yo diría que el amor como seguramente tú coincidirás el caso es que el amor el amor es muy grande el amor es muy grande y a veces nosotros reducimos el amor a nuestras pequeñas concepciones y a nuestro a nuestra pequeña mente a nuestras pequeñas ideas si uno mira las canciones si uno mira el tipo de relaciones que tenemos unos con otros si uno mira la cantidad de antidepresivos y ansiolíticos que tomamos creo que no hemos entendido todavía el amor evidentemente algunos sí pero creo que todo tenemos una invitación maravillosa a por ejemplo diferenciar el amor de la dependencia no confundirnos con eso distinguirlo creo que tenemos que comprender de una vez de veras que la idea de que mi felicidad depende de los demás y que si me pongo suficientemente dura con eso y si hago un berrinche suficientemente grande me van a dar lo que necesito y si protesto lo suficiente esto se resuelve es una trampa mortal porque mi felicidad depende de mí depende de mi visión depende de la magnífica relación que logra construir conmigo y en última instancia el viaje al amor empieza por ser mi mejor amigo yo yo ser mi mejor amigo creo que si uno disfruta de sí mismo y uno uno se siente que es una buena compañía así uno está protegido porque si uno lograse todo ese viaje a no tener temor a estar solo Marce entonces uno podría elegir bien de quien se deja acompañar y entonces uno no aceptaría migajas y entonces uno podría tener relaciones equilibradas relaciones en donde ya no hay ni tanta inseguridad ni tantas dificultades porque el amor en última instancia es tranquilo es no obsesivo es moderado el enamoramiento es un polvorín y sí que es obsesivo y sí que es dramático pero el amor tiene todo que ver con la razón con la claridad tiene que ver con la capacidad de diálogo con uno mismo y con los demás el amor es confianza es humildad el amor es amigable es confiable cuidan en el amor hay poco temor o no hay temor y cuando no hay temor se favorece el cambio cuando se favorece el cambio ahí no te escuché no quería simplemente agradecerte creo que ha sido extraordinaria la conversación creo que es un tema que nos da para muchísimas más oportunidades y te invito a que sigamos conversando de esto fabuloso me encantará muchas gracias Marcela muchas gracias a ti Isa muchas gracias y ya estaremos compartiendo en otras oportunidades temas interesantes no solamente sobre valores que curan sino sobre toda esa sabiduría que puedes compartir muchas gracias para mí es un honor gracias por sacarme de la zona de confort y bueno saludos cordiales a todos